soy artista de medio tiempo porque tengo mi trabajo, pero bueno, realmente le dedico todo el tiempo que puedo y bueno, sí, es cierto que uno sigue con la actividad creativa y con el laburo artístico, pero tal vez al no poder juntarte con tus compañeros de ruta de siempre y no poder sistematizar ese trabajo es como que bueno, está tomando rumbos menos raros, porque cada uno va haciendo más lo que siente y lo que le surge y bueno, tal vez haya, dependiendo de cada situación, situaciones particulares que te motivan o te mueven, te movilizan a sacar cosas de afuera, entonces me parece que es una época muy especial para la creación donde todos estamos haciendo cosas por ahí un poquito diferentes de lo que decíamos siempre con una carga emotiva diferente, con un trasfondo diferente, en un contexto tanto geográfico como del lugar como también distinto, y entonces bueno, todo eso para mí está bueno porque está removiendo mucho el fondo y están saliendo cosas muy lindas, están saliendo cosas muy profundas y bueno, a través de las redes y demás se puede hablar mucho de eso que está apareciendo y yo creo que después va a haber mucho material para el después, para la nueva normalidad va a haber muchas cosas para seguir compartiendo y en este caso particular del que vamos a hablar tiene que ver con una producción que hiciste para Takurú con una canción, hablando de lo emotivo, bastante emotiva, que nos lleva a pensar en un montón de cuestiones de esta realidad, pero también cómo seguimos sosteniendo lo que nos gusta hacer, las instituciones, sobre todo los grupos, en este caso como Takurú Sí, 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 mirá, la canción esta en realidad no fue una producción, fue un video me pidieron los chicos, viste, un video con algo que yo quisiera decir o que yo quisiera aportar, viste, relacionado con el trabajo de Takurú y me pareció, viste, más lindo me pareció componerles una canción que bueno, salió, viste, una canción que por ahí cada uno la puede significar o resignificar como más le guste, no es exclusiva del Takurú pero bueno, viste, viste, qué sé yo, por ahí inspirado en esta cuestión de que la única herramienta que tenemos es nuestra propia voluntad nuestra propia iniciativa, viste, esta historia de trabajar en red de no olvidarse de los que tenés al lado, de trabajar todos juntos de estar siempre en movimiento, de estar siempre, viste, aunque no se note con metas en tu cabeza, viste, y no aflojar me parece que iba por ahí, viste, qué sé yo estos días uno lee mucho, ve muchas películas, escucha mucha música que yo, y estaba, viste, ese día estaba como una mezcla, no sé de Silvio Rodríguez, de una mezcla de la Odisea de los Giles una mezcla de que es un montón de cosas y salió esa canción que, que sí, a mí, a mí realmente me moviliza mucho, viste yo, me cuesta cantarla porque me emociono, viste, la, la, este, ahora así que bueno, espero que a muchos les llegue y les guste de la misma forma Emociona escucharla también, y qué posibilidad también que dieron las redes sociales, ¿no?, de poder llegar masivamente a, bueno a las personas que a lo mejor están en su casa y que disfrutan de escuchar este tema, cualquiera de los tuyos o cualquiera de los, de los artistas sancarlinos que estuvieron trabajando mucho en este, en este tiempo Sí, sí, es cierto, sí, las redes sociales, este, bien utilizadas viste, arriman, este, la gente, y bueno, realmente es como decir hubo una movida muy interesante en San Carlos, viste, se generaron muchas cosas y, y bueno, las redes fueron el, el medio de amplificación de todo eso, viste Sí, sí, está bueno, está bueno, me parece que, que está bueno también que la gente redescubra todo lo que hay acá localmente, viste porque, Hayes F Displex, cuando voy a abrirse, alfó Iron Jugos, a favor de irjek aUSs en el